Alguna gente de mi murmura que yo no tengo sentimientos ni corazón Pero no saben como yo sufro porque no tengo un poco de amor Pero no saben como yo sufro porque no tengo un poco de amor Yo no me meto en otras vidas tampoco mal a nadie quiero yo hacer Tan solo quiero que a mi me quieran como yo soy y como siempre seré Tan solo quiero que a mi me quieran como yo soy y como siempre seré Yo, yo soy así, yo no tuve nunca amor y tampoco convención Yo voy por el mundo buscando un amor que me quiera y me comprenda mira como soy Yo, yo soy así, yo no tuve nunca amor y tampoco convención Algunos a mi me dicen que no saben como soy Pero es que no comprenden como es que sufro yo Yo, yo soy así, yo no tuve nunca amor y tampoco convención Aquellos que no comprenden es porque yo soy así Es porque nunca han vivido mira lo que en la vida yo sufrí Yo, yo soy así, yo no tuve nunca amor y tampoco convención Yo, yo soy así, yo voy por el mundo que me quiera y me comprenda como yo soy Mira contigo así mami Yo, yo soy así, yo no tuve nunca amor y tampoco convención Yo, yo soy así, yo no tuve nunca amor y tampoco convención